Tenemos comunicación con México con nuestro analista Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un gusto saludarles. La pregunta me imagino que es complicada para encontrar la respuesta adecuada. ¿Cree usted que son disputas internas locales en Murcia las que han disparado todo esto o que obedece a una estrategia nacional pilotada por Inés Arrimadas? Si hacemos caso a las declaraciones de Inés Arrimadas, obviamente podemos entender que son disputas internas en el gobierno de Murcia, pero que también deja claro algo, la falta de liderazgo por parte de Inés Arrimadas y la muerte, no voy a decir que lenta, muy rápida de Ciudadanos que trata de agarrarse a un clavo ardiendo para obtener algún resquicio de poder aunque se ha reducido en algún lugar. Vemos cómo está pasando de ser cola de león a preferir ser cabeza de ratón y eso indudablemente le va a pasar factura en las próximas elecciones principalmente generales y en algunas autonómicas si esto se acaba expandiendo a otras comunidades como puede ser el caso de Madrid, de Andalucía. Bueno, en Madrid obviamente tendremos que esperarnos a ver qué prima si la moción de censura o la convocatoria de elecciones, pero Andalucía y Castilla y León podría pasarle bastante factura. La reacción que ha tenido Isabel Díaz Ayuso de convocar rápidamente elecciones en Madrid ¿cree usted que está justificada? Da la impresión de que sí desde el momento en que de inmediato después tanto Más Madrid como PSOE han presentado santas mociones de censura, ¿no? Está plenamente justificada. Hay mucha gente que critica a Isabel Díaz Ayuso por no haber convocado elecciones mucho antes ante este riesgo de poder presentarle una moción de censura. Pero lo que mucha gente no entendía aquí es que la convocatoria de elecciones en un momento de crisis no solo sanitaria sino económica y social también lleva a una paralización de esa recuperación económica en la que Madrid se está encabezando y está siendo ejemplo no solo para España sino para otros muchos lugares de Europa, ¿no? Entonces se podía entender hasta cierto punto que Isabel Díaz Ayuso no la hubiera convocado antes. Pero evidentemente ante una situación como la ocurrida en la región de Murcia pues obviamente sí ya obliga, es de obligado cumplimiento a convocar esas elecciones y que sin duda alguna va a reforzar, en este caso va a reforzar su liderazgo. No hay, yo creo que la menor duda por lo menos por parte de aquellos españoles que tienen la posibilidad de vivir en Madrid y de observar la muy buena gestión que está haciendo a la cabeza de la comunidad para, en este caso, no tener que depender por lo menos de ciudadanos para poder gobernar. Don Ignacio, usted como experto político, ¿cómo definiría a un partido como Ciudadanos? ¿Es un partido de centro-derecha porque apoyó esos gobiernos del PP? ¿Es un partido de centro-izquierda porque ahora pacta con el PSOE? ¿Es un partido veleta que se entrega al mejor postor o es un partido que representa el auténtico centro y por eso actúa en cada momento en función de los intereses determinados? Es un partido, diría que sin género. En mi pueblo hay una canción, le llamaban veleta por variable, ¿no? Que se suele cantar. Yo creo que es un partido que en un momento cuando nace, crece y se expande muy rápidamente porque viene con una sabia nueva a la política. No diría ni siquiera que ni de derecha ni de izquierda, por el lugar, de hecho, además en el que nace, en Cataluña, creo que al igual que los partidos de centro de España estaba condenado antes o después a fracasar porque todo el mundo tiene un posicionamiento más a la derecha o más a la izquierda. Le pasó, la UCD murió con Adolfo Suárez, el CDS murió prácticamente igual con Adolfo Suárez, UCD nació y murió con, UCD no, UPyD nació y murió con Rosa Díez y Ciudadanos nació y murió con Albert Rivera. ¿Cuál fue realmente el error de Ciudadanos? Irse, o las dos cabezas principales, irse a Madrid, olvidar el lugar, olvidar sus raíces, lo que les estaba haciendo crecer políticamente y, obviamente, la falta de capacidad de Albert Rivera, no sé si motivada por un gran ego o porque se vio en posibilidades de poder ser presidente del gobierno, al no querer pactar en su momento con Pedro Sánchez, eso condenó, literalmente, a Ciudadanos al fracaso. Si Albert Rivera hubiera en su momento sabido negociar, haber sido ese candado que abre y que cierra para determinadas políticas a nivel nacional, quizá estaríamos hablando de otra situación del partido. Como no fue así, al dimitir él, Inés Arrimada quedarse como cabeza principal del partido, hemos visto como, desde entonces, diferentes corrientes internas se han ido posicionando más hacia la derecha o más a la izquierda. Durante la pandemia hemos visto también como ella cambiaba muchas veces de opinión en apoyar al principio del estado de alarma, el año pasado, en algunos momentos muy críticos al actual gobierno para tratar de mantener ese equilibrio y no le ha salido bien. Yo diría que es un partido veleta, muy condenado, obviamente, por las circunstancias y muy condenado también por la falta de liderazgo o el vacío de liderazgo que dejó en su momento Albert Rivera. Pues un último detalle, don Ignacio, ¿existe en política el centro auténtico? No, no existe y es imposible. Ni siquiera en España estamos acostumbrados, y lo decimos mucho los politólogos, que las elecciones se ganan en el centro. Cuando decimos en el centro, realmente lo que estamos diciendo es que las elecciones se ganan con indecisos. Es que esos indecisos no tienen por qué ser del centro. Es más, la UCB no era del centro. O sea, su principal líder era secretario general del movimiento. Felipe González se enfrentó prácticamente a toda la OTAN y a todo Occidente en un momento determinado. José María Aznar no ganó las elecciones en el centro. Estaba posicionado totalmente hacia la derecha. De Zapatero, pues mejor ni hablar, ¿no? Ahí le vemos con quién está ahora. Mariano Rajoy, exactamente igual. Y Pedro Sánchez ya vemos con quién está pasando. Decir que las elecciones se ganan en el centro, yo creo que para mí es un error. Se ganan con los indecisos, pero los indecisos no tienen por qué ser de centro. Lo estamos viendo también con el giro liberal y el giro al centro que quiso dar tras la moción o en la moción de censura Pablo Casado, con respecto a las posiciones de Vox, ¿no? Dio un giro al centro o se movió al centro cuando en el centro no quedaba nada, quedaba lo poquito que pudiera tener. Ciudadanos con esas personas que estaban a disgusto en ese momento con la izquierda y con la derecha. Pero estamos viendo cómo en cuestas posteriores se va viendo paulatinamente cómo Vox va creciendo, cómo el Partido Popular se mantiene o incluso va cayendo, porque la gente sí tiene una posición y en este caso el centro se queda relativamente vacío. Don Ignacio de Moya, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Osito Cables. Gracias a ustedes, un abrazo, cuídense. Muy buenas noches.